¿Sí? Sí, sí. Sí, profesor. Buenas tardes, profesor. De tú que eres Nariño. Hola, Benancio, ¿cómo estás? Bueno, entonces... Bien, gracias. Perfecto, vamos a empezar a hacer la clase porque, pues, qué pena con ustedes, alcancé a perder unos minutos. Entonces, bueno, una de las tareas que les había dejado, pues, era verificar el alfabeto griego. ¿Cómo les fue con eso? ¿Sí lo estudiaron? ¿No lo estudiaron? ¿No? ¿Ninguno? Esto es muy, muy importante porque, bueno, yo les cuento, normalmente... Buenas tardes, qué pena, pero, pues, en la última clase lo que quedamos fue para verlo de la segunda guía, que era mirarlo de el tema de las... ¿De las qué? ¿De los ejercicios? No, de los ejercicios, bueno, no los ejercicios, sino las matrices y los determinantes que averiguábamos sobre eso. Ah, ok, no, esa parte yo les dije que era tarea para la casa, que tenían que, pues, investigarlo ustedes para su propio entendimiento y demás. No sé si se acuerdan, ¿sí? ¿Cómo les fue con eso? Sin embargo, en la clase anterior, yo les había dicho a ustedes, niños, que tenían que estudiar... O sea, ¿cómo decirlo? Les he dejado dos tareas. En la anterior, no las revisamos. Entonces, la primera fue el alfabeto griego, ¿sí? ¿Cómo nos fue con eso? ¿Por qué les digo? Resulta que nosotros... ¿Quién me escucha el micrófono? Que tiene bastante ruido de fondo. No, aparece aquí, Audicio Torres. Hola, pero es que no se escucha nada, no se entiende. Sí, pero es que alguien tiene el micrófono abierto. Y me aparece aquí que es Mauricio Torres. ¿O seré yo Mauricio Torres? No, yo soy Mauricio Cuadrado. Listo, creo que ya silenció el micrófono, Mauricio Torres. Listo, entonces, les comentaba yo que en las matemáticas se hace muy importante el tema del alfabeto. Griego, porque en algún momento las letras se quedaron cortas para todo el tema de matemáticas. Entonces, empezamos a usar variables diferentes, ¿sí? Variables, no sé si se han escuchado lo que es alfabeto, gama. ¿Se han escuchado eso? Niños. Regálenme un segundo, por favor, que estoy aquí en la oficina todavía. No. Bueno, entonces, les decía, pues se nos quedó corto el... Nuestro alfabeto, entonces, por eso empezamos a hacer el alfabeto griego. Para simbolizar muchas cosas adicionales que no se alcanzaban con la nomenclatura normal. Entonces, nosotros, ¿para qué los podemos usar? Entonces, vamos a ver. Quiero que por favor se pongan participativos. Entonces, por ejemplo, yo tengo esto. ¿Quién me reconoce esto? Ah, espérenme que yo no, yo no, yo no estoy compartiendo pantalla, sí. Listo, ¿me confirma? ¿Ya está viendo mi pantalla? Sí, pero... Listo. ¿Quién me dice qué es esto? ¿Un triángulo o un triángulo? ¿Qué tipo de triángulo? Yo sé que aquí me quedó feita, pero ¿qué tipo de triángulo? Un ángulo de 90 grados. Muy bien, casi hago ahí el... Un... Un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Esto se llama un triángulo rectángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Rectángulo. Aquí me parece que yo que tengo la opción de... De ponerle transfer en algún lado. Listo. Entonces, resulta que nosotros... En el triángulo rectángulo conocemos los lados de la siguiente manera. Ay, perdón. Esto es una H. Entonces, cateto 1, 2 y la hipotenusa. Es correcto. Pero, ¿cómo le llamamos a lo que está aquí adentro? Entonces, es aquí cuando entra el alfabeto griego. Entonces, por ejemplo... Para los que investigaron, ¿qué es eso? Para los que investigaron, ¿qué sería esto? Para los que investigaron, ¿qué sería esto? De pronto, ¿qué sería esto? Esto es lo que nosotros conocemos como el alfabeto griego. Es correcto. Y los ángulos, nosotros los simbolizamos con el alfabeto griego. ¿Sí? O sea, aquí tengo un alfa y aquí tengo un beta. ¿Sí? Adicional, esto que nosotros tenemos aquí... Sí, se me olvida. Eso se conoce como un ángulo. Un ángulo. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la abertura que se genera en la unión de dos rectas. ¿Sí? Si yo tengo dos rectas cualquiera, esto se me convertiría en un ángulo. Si yo tengo dos rectas cualquiera, esto se me convertiría en un ángulo. Y lo represento... ...el alfabeto griego. ¿Listo? Pero se escucha... ¿No se me está escuchando bien? Chicos, una consulta. ¿Sí se me está escuchando bien? ¿Está ando bien? Perfecto, profe. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, esto que nosotros tenemos aquí, normalmente, se aplica en algo que se conoce como trigonometría. ¿Se la han escuchado? Sí, profe. Trigo... Uy, es una palabra grande. Trigo... Trigonometría. Trigonometría. ¿Listo? Las funciones trigonométricas son el seno, el coseno. La tangente. Seno, coseno, tangente. Muy bien. La cotangente. La sec... ¡Ay, lo puchoqué, me quedó mal! La secante. Y la cosecante. ¿Sí? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos viendo todo esto? Pues, primero, pues, es una temática de décimo y once, ¿cierto? Y segundo, esto es lo que ustedes van a usar en muchas ocasiones si desean continuar sus estudios, ya sea en matemáticas, en ingeniería, en contabilidad, en muchísimas áreas del conocimiento. ¿Sí? Entonces, por eso lo traemos aquí. Ahora, las funciones trigonométricas, estas que nosotros estamos viendo aquí, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, se usan para trabajar en triángulos rectángulos. ¿Sí? Única y exclusivamente aplican para triángulos rectángulos. Entonces, claramente, es posible que... Es posible que nosotros ampliemos a otro tipo de triángulos, pero pues ya con operaciones mucho más específicas de las funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, ya tendría yo que ampliar, que meterle mucha más fórmula y demás. Entonces, vamos a hacerlo muy, muy... de la manera más digerible posible. ¿Listo? Entonces, nuevamente, tenemos aquí un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar, un lado, un lado, se conoce como el cateto 1, el otro lado se conoce como el cateto 2, y el otro lado se conoce como la hipotenusa. Vamos a dibujarla mejor. Y vamos a dibujarla minúscula, que sí, que ven, normalmente se dibuja minúscula. ¿Listo? La hipotenusa. Entonces, ¿para qué me sirve? Me sirve para yo hallar el valor de los lados, el valor de la H, el valor de los ángulos. Aquí hay algo muy importante, y es que en los triángulos rectángulos ya tenemos la posibilidad de conocer de que uno de los ángulos internos mide 90 grados. Y, en la geometría, siempre se tiene en cuenta que un triángulo en geometría euclidiana, siempre debe, la suma de sus ángulos internos siempre deben ser 180 grados. Entonces, miren, primero vamos a empezar a verificar eso. Entonces, vamos a pasar por aquí. Aquí tengo un ángulo de 90 grados, más, ustedes tenían que haber hecho la tarea, otro ángulo que es alfa, más, otro ángulo que es beta, ¿cierto? Y eso me tiene que sumar 180 grados. Ay, mi madre, me quedó feo. 180 grados. ¿Listo? ¿Listo? 180 grados, ¿sí? ¿Pero qué pasa? Creo que en la clase anterior nosotros vimos que por cada variable yo debería tener una ecuación, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso tengo un valor desconocido, otro valor desconocido y solo una ecuación. ¿Puedo encontrar el valor de alfa y de beta con esta ecuación? ¿Sería posible? Pues, muy probablemente no. Bueno, en realidad no, porque necesitamos otra ecuación para eso. Entonces, bueno, otra ecuación u otro valor. Es aquí cuando entran los catetos, que serían estos, y la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, las funciones trigonométricas me dicen lo siguiente. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero, yo aquí les estoy diciendo el cateto opuesto, pero yo les dije a ustedes cateto 1 y cateto 2. ¿Qué significa esto? Imaginemos que estamos analizando solamente alfa, que es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar únicamente y exclusivamente el ángulo alfa. El ángulo alfa es lo que está formado por el cateto 1 y la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé yo qué es un cateto opuesto? Pues, el cateto opuesto es el lado que se encuentra justo de frente al ángulo. ¿Listo? Entonces, alfa está compuesto por el cateto 1 y por la hipotenusa, ¿cierto? Sin embargo, está de frente, tiene el cateto 2. Entonces, para este caso, para este caso, este sería el cateto opuesto. Ahora, la función coseno del mismo ángulo es equivalente al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cómo sé yo cuál es el cateto adyacente? Pues, el cateto adyacente es el que ayuda a formar ese ángulo, ¿sí? Entonces, si yo les digo que esto vale 3, esto vale 4, y esto vale 5, uy, me quedó horrible, y esto vale 5. ¿Cómo formularíamos esto? Entonces, el seno del ángulo es igual a CO. ¿Cuánto vale CO? Según lo que acabamos de ver. Ah, bueno, aquí, bueno, esto es CA, y esto es CO, porque estamos trabajando alfa, ¿listo? ¿Cuánto vale CO en este caso? Yo sería el cateto opuesto. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuánto vale CO? Si estamos analizando alfa. Estamos analizando alfa. Entonces, miren, aquí está el puntito. Para este caso, miren, CO está aquí. Qué pena con usted, yo aquí le agregué la, esto es cateto adyacente. El CO vale 4. ¿Y cuánto vale H? 5. Muy bien. ¿Y ya? Entonces, aquí formulamos. Ahora, si ustedes tienen, vamos a ver si pronto por aquí tenemos a la mano una calculadora científica. ¿Cierto? Muchos hemos visto estas calculadoras. ¿Cierto? Sí, todos la reconocen. ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, hagámosle un recorte. Hagámosle un recorte de la cara. Así. Hagámosle un recorte así. Entonces, miren, aquí en este punto, ¿sí ven que están las funciones trigonométricas? Solo que, pues nosotros en nuestro lenguaje le decimos seno y pues la calculadora lo conoce como sino. ¿Sí, listo? Porque es una sinusoidal. ¿Listo? Desde allá viene el concepto, eso lo verán de pronto mucho más adelante en la universidad, de que viene el concepto de una sinusoid, de una cosenoide y una tangente. ¿Vale? Entonces, aquí estamos en el concepto más general posible. Entonces, seno. Ah, bueno, igual aquí yo sí lo he escrito como sin. ¿Listo? Entonces, si ustedes, de pronto, ¿alguno tiene calculadora científica allí a la mano? ¿O ninguno? De mi parte no, profe. ¿Alguien? ¿Ninguno? Poco. Bueno, va a estar complejo porque si yo debí, yo le había comentado a ustedes. Entonces, vamos a ver. ¿Ustedes se acuerdan que en algún momento nosotros vimos que si un número estaba a un lado del igual, sumando A más B y aquí C si estás aquí sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restar. Muy bien. A restar. Perfecto. C menos B. ¿Sí? Entonces, si está multiplicando, si yo digo A por B igual a C y quiero pasar la A al otro lado, ¿a qué pasaría? Dividir. Perfecto. Entonces, B sería igual a C sobre A. ¿Cierto? Entonces, pasa a la operación contraria. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, como yo no sé cuánto vale este ángulo, pero sí sé cuánto valen los lados y la hipotenusa, yo puedo decir que alfa es igual al seno a la menos 1 porque es la operación contraria de 4 sobre 5. ¿Listo? Y así. Vamos a ver aquí en mi computador la calculadora. A ver si nos muestra una calculadora científica. Listo. Aquí la tenemos. Y en algún lado deben estar las trigonométricas. Aquí está seno. Ah, perdón. Trigonométricas. Permítame porque tengo que aquí elevarla a la menos 1. No, aquí no es. Aquí está. Seno a la menos 1 de, abro paréntesis, 4 dividido 5 y cierro el paréntesis. Y le doy 1 y va a la menos. Espérame que me quedó mal. seno de 4 dividido 5. No, porque es que no, no logro manejar bien esa calculadora. tengo que borrar aquí. Aquí. Porque me está mandando el seno de 0. y tengo que volver a entrar. Y el seno de 0 en efecto es 0. Ah, es que es al contrario. primero coloco el número 4 dividido 5 le doy igual y a eso le saco la sinusoidal y me da 53. Entonces, quiere decir que este ángulo alfa mide aproximadamente 53 grados. aquí. Yo diría que este ángulo mide 53. ¿Listo? Ahora sí, ustedes hallen cuánto vale beta. ¿Ya saben cuánto vale alfa? Ya lo acabamos de ver. 53 grados. Listo, perfecto. Entonces, si quieren hallar beta, ¿qué hacen? Yo les voy a decir, sería 180 menos este valor menos este otro valor. Entonces, ¿cuánto les da beta? ¿Quién me dice? Hagamos el ejercicio. Disculpe, profesor, no entendí bien que se hace 4 sobre 5 y yo hay 53 grados como aquí. Mira, aquí lo hicimos en la calculadora. ¿Ya estabas pendiente? Aquí hicimos seno a la menos 1 de 0.8 y eso me dio 53 grados. ¿Sí ves? Bueno, entonces, si quieren les explico nuevamente. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, profe. Lo del tema de la calculadora, profe, que es que como Ah, ok, sí, porque sí, la verdad, no me estaba dando como se hacía. Entonces, lo primero. Pero vamos a intentar explicarlo todo nuevamente. ¿Listo? Vamos a hacer el borrador más grande y vamos a darle un brochazo mucho más rápido. Esto sí lo dejo porque es el alfabeto griego que quedamos de estudiarlo. ¿Sí? Eso también lo dejo porque es el título y esto vamos a borrarlo por ahora. ¿Listo? Y vamos a borrar esto que está aquí y esto que está aquí. ¿Listo? Vamos a empezar otra vez. Entonces, primero, ¿qué tengo yo? Un triángulo rectángulo porque esto mide 90 grados. ¿Listo? ¿Cuánto mide esto? 90 grados. Muy bien, 90 grados. 90 grados. Listo. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama eso? Alfa. No. Ángulo. Muy bien, ese es un ángulo. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es el equivalente a la apertura entre dos rectas cualquiera. ¿Sí? Y esto que tenemos aquí es lo que se conoce como un ángulo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Por qué se llama triángulo? Porque son tres líneas y tiene uno, dos y tres ángulos. Mira, aquí tiene el otro. Por eso se llama triángulo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, un ángulo es la unión entre dos líneas. Entonces, mira, aquí se me unen estas dos líneas y me forman un ángulo. Aquí se me unen estas dos líneas y me forman otro ángulo y aquí se me unen estas dos líneas y me forman otro ángulo. O sea, un triángulo. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Ahora, esto es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Lo que se conoce como una escuadra. ¿Sí? Eso es un triángulo rectángulo porque tiene como una escuadra y mide 90 grados. Listo. Ahora, ese triángulo, pues cada lado tiene un nombre. Este lado se llama hipotenusa. 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 ¿Sí? Hipotenusa. Ese sería un lado. Y se simboliza con la H minúscula. ¿Listo? Pero también tiene un lado. Podría ser el lado 1, ¿cierto? o como es en trigonometría, el cateto 1. ¿Y cómo se llamaría entonces el otro? Cateto 2. Casi cateto. Cateto 2. Muy bien, cateto 2. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entonces, ¿cuáles son las partes del triángulo rectángulo? Entonces, la hipotenusa, el cateto 1, el cateto 2 y los ángulos que son 3. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, triángulo tiene 3 ángulos. ¿Cómo nosotros identificamos esos ángulos? Normalmente se identifican por esto. ¿Qué es esto? El alfabeto griego. ¿Listo? Esto va hasta omega. ¿Listo? Que se simboliza de esa manera. Para los que de pronto alguna vez han sido electricistas o algo así, saben que esto es el símbolo de una resistencia. ¿Vale? Eso es. Omega en minúscula y omega en mayúscula que es como una W. ¿Listo? Pero las letras que más se usan son alfa, beta, gamma, theta y algunas otras. ¿Listo? Entonces, nosotros los ángulos los simbolizamos con estas letras. Entonces, este sería alfa, ¿cierto? Y este sería beta. ¿Listo? Entonces, ¿para qué no sirve el alfabeto griego? ¿Para qué no sirve el alfabeto griego? No, mire cuál es el ángulo alfa. Para nombrar los ángulos. Los ángulos. ¿Listo? Y alguien por allá en la historia se inventó la trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? Es la rama de la matemática que estudia los triángulos. Trigometría. ¿Listo? Entonces, estos triángulos, esta es medición de los triángulos. Y aquí, esa persona creó estas funciones. Estas funciones son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Uy, espéreme que esto aquí estaba como volado. Esto es con negrito para que quede simétrico. Esto es C, T y una G. ¿Listo? No había que ir en cuenta. Cotangente. ¿Listo? Entonces, nuevamente, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Listo? Estas funciones están definidas de la siguiente manera. Entonces, yo tengo que el seno, bueno, recordemos que en la calculadora se escribe como sim, ¿cierto? De un ángulo cualquiera es igual en un triángulo rectángulo al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de cualquier ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Regálenme un segundo, chicos. La hipotenusa se va a olvidar Gracias. Listo, qué pena con ustedes, estoy de vuelta. Entonces, hablábamos del seno, del ángulo es igual al cateto, ¿cierto? Cateto, pues la que van a escribir tanto le escribía que solamente cat o, que significa cateto opuesto, cateto adyacente, la tangente del mismo ángulo es igual a qué? Es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente del mismo ángulo es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, ¿listo? La secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, ¿listo? Entonces, uy, me fui quedando como más chiquitico cada vez. Entonces, esto es lo que se conoce como funciones trigonométricas, ¿sí? Vamos a colocarlo por aquí. Funciones. ¿Se acuerdan que nosotros vimos algo de funciones hace unos días? Una función lineal. Regálenme un segundo. 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 Gracias. Bueno, ¿qué verán con ustedes? Como les decía, todavía estoy en la oficina. Entonces, ¿qué sería un cateto opuesto y un cateto adyacente? Entonces, digamos que con el verde. Un cateto opuesto. Supongamos que vamos a analizar alfa. ¿Listo? Todos claros. ¿Qué me representa alfa? Alfa me representa este ángulo. ¿Listo? Regáleme un segundo, por favor. Ah, no. Listo. Entonces, alfa me representa este ángulo. Entonces, yo tengo algo que es cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, el cateto opuesto es el que se encuentra justo frente al ángulo que estamos analizando. O sea, este de aquí abajo. Entonces, esto sería CO. ¿Sí? Y el cateto adyacente es el lado que ayuda a formar el ángulo con la hipoterapia. O sea, que esto que tenemos aquí sería CA. ¿Listo? Entonces, vamos ya a quitar esto que está aquí. Vamos a quitar esto que está aquí. Y listo. Entonces, como estamos hablando de alfa, esto sería CA. ¿Cierto? Porque sería el cateto adyacente. Porque lo ayuda a formar. Y esto sería CO. Porque es el cateto opuesto. Porque es el que está de frente. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar la situación. Vamos a decir que H vale 5. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacer un poquito más fácil esta vez. Ya sabemos que el ángulo vale 90 grados. ¿Cierto? Vamos a decir que alfa, alfa vale 30. ¿Listo? Y vamos a usar la función seno. Entonces, seno. De alfa. ¿Cuánto vale alfa? ¿Cuánto dije que valía alfa? ¿Quién me dice? 30, profe. Muy bien. Es igual. Vamos a hallar primero el cateto opuesto. Porque estamos usando la función seno. Entonces, ¿conocemos el valor del cateto opuesto? No lo conocemos. Sobre H. ¿Cuánto vale H? 5, profe. Muy bien. Como yo estoy tratando de hallar esta variable. Esta que está aquí. ¿Cierto? Entonces, tengo que despejarla. El 5 está dividiendo. Pasaría a. Multiplicado. Muy bien. Entonces. El seno de 30. Multiplicado. Por 5. Es igual. Al valor del cateto opuesto. ¿Quién tiene celular a la mano? Que no lo esté usando para la clase. Cateto opuesto. ¿Quién tiene celular a la mano? Que no lo esté usando para la clase. Sí. Listo. Entonces, vamos a hacer entre todos el ejercicio. Vamos a abrir la calculadora del celular. Vamos a ver. Listo. Ya abrieron la calculadora del celular. ¿Le está apareciendo las sumas y las restas normales? ¿O le está apareciendo así grande la? La. La normal, profe. La normal. Listo. Entonces, pónganle rotación al celular y denle la vuelta al celular para que quede a lo ancho. ¿Listo? Y me dicen si les aparecen todas las operaciones. Mientras tanto, lo hacemos aquí. ¿Listo? ¿Les aparecieron todas las operaciones? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Vamos a buscar las letras. Y ahora sí ya. Listo. Perfecto. Vamos a buscar las letras sin. Así como aparece aquí. Sin. Así. ¿Sí la encontraron? Ya, profe. Listo. Presiónenla y les va a aparecer sin con un paréntesis. Listo. Colocan el número 30. Ya. ¿Cuánto nos dio? 0.5. Muy bien. El seno de 30 es 0.5. Ahora, a ese resultado, multiplíquenlo por 5. ¿Cuánto les da eso? 2,5. Muy bien. Entonces, quiere decir que este lado de aquí es igual a cuánto? 2,5. Sí, señora. Ahora. Vamos a hallar. Ay, qué pena. Tranquilos. Vamos a hallar. No puede. Estaba tratando de buscar la calculadora, pero no me daba. Entonces, ¿cómo lo multiplico? Listo. Entonces, si ya la colocaste a lo ancho en el celular, vas a buscar la letra, las palabras sin dentro de la calculadora. Sí, sí. 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 La encontraste, ¿sí? Sí. Entonces, presionas sin y te aparece un paréntesis. Sí. Regálame un segundo. Sí, señor. Bueno, entonces, colocas la palabra sin, tal cual como está aquí. Sí. Vamos a usar esto. Sí. Luego colocas el 30 dentro del paréntesis. Eso te va a dar 0.5. Y luego. 0.5. Sí. Sí. Sí te dio 0.5. Sí. Listo. Ya ese resultado lo multiplicas por 5. Y eso te da 0.5. Menos. Me salió 0.5. 0.5. De pronto no le diste igual. No, sí está. O sea, me lo puedo volverlo a hacer de nuevo. Por 30. Seno de 30. Acuérdense en la palabra sin. El 30. Igual. Y lo multiplican por 5. Por 5. 2.5. Perfecto. Míralo. Aquí está. ¿Sí ves? Ok. Ahora vamos a usar la función coseno. Para hallar el cateto adyacente. ¿Listo? Entonces. Vamos a escribir el amarillo casi como que no se ve. ¿Cierto? Coseno. Nuevamente del mismo. De alfa. ¿Cuánto vale alfa? 30. 30. Es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 5. Muy bien. 5. ¿Cierto? Entonces en lugar de colocar H. Pues colocamos 5. El 5 está dividiendo. Pasa a. Multiplicar. Muy bien. Entonces yo tengo coseno de 30. Por 5. Igual a C A. ¿Qué me representa C A? Cateto adyacente. Muy bien. Entonces. Van a hacer lo mismo. Van a entrar a la calculadora. La van a colocar a lo ancho. Y van a calcular el coseno de 30. Entonces. Esta vez ya no van a buscar la palabra sin. Sino la palabra cos. Me dicen cuando la encuentren. Listo. Listo. Entonces escriben cos. Escriben el 30. Cierran el paréntesis. Le dan igual. Y ese resultado lo multiplican por 5. ¿Cuánto les dio? Próximo preguntito. ¿Cómo cerramos el paréntesis? 4.3. 4.3. Muy bien. 4.3. En la parte de abajo. Esto es una calculadora. Mira estos símbolos. Si los ves. Ya. Estos son para cerrar. Abrir y cerrar el paréntesis. Entonces simplemente buscas estos dos símbolos. ¿Listo? Buscas estos dos símbolos. Y ya. ¿Vale? Después de 30. ¿Cuánto les dio eso? 4. Profe. A mí me dio 0.8. Porque no cerraste el paréntesis. O sea. Ah bueno. 0.8 es el coseno de 30. ¿Sí? El coseno de 30 es 0.86. Eso le das igual. Igual. Sacas el coseno de 30. Le das igual. Y el resultado lo multiplicas por 5. Me da 4.3. Bueno. 4.3. Listo. Entonces el cateto adyacente. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 4.3. 4.3. 4.3. Perfecto. Listo. 4.3 grados. Muy, muy sencillo. ¿Sí ven? Vamos a solucionar otro triángulo rectángulo. Y esto lo van a solucionar ustedes solitos. ¿Listo? H es igual a 10. Van a hallar el cateto opuesto y el cateto adyacente de un ángulo beta que vale 45 grados. ¿Listo? Tienen dos minutos para hacerlo. ¿Listo? Les voy a formular el primero para que no digan que él no es algo malo. ¿Listo? Seno. D beta. beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Listo? ¿Cuánto vale beta? ¿Quién me dice? 45. Muy bien. Igual. A C O. ¿Sobre cuánto? Sobre H. ¿Cuánto vale H? 10. Perfecto. Entonces, el 10, ¿a qué pasa? ¿A qué pasa el 10? A multiplicar. 45. ¿Listo? Entonces, mire. Seno. De 45. Seno de 45. Seno de 45. Cierro el paréntesis. Nunca se les olvide cerrar el paréntesis. Por 10. Listo. Háganlo. Listo. No. Háganlo. Háganlo. No. Háganlo. Háganlo. 7 7 0 7 muy bien 7 0 7 saquen el cateto adyacente cateto adyacente sí con que haya en el cateto adyacente miren aquí está la fórmula permítanme en lugar de colocarse no colocan el coseno donde dice cocierto profe es correcto que colocarían aquí en el otro ejercicio que colocarían aquí 45 muy bien por cuánto por 10 exacto fácil muy fácil no se les hace que la trigonometría es muy fácil no se les hace que la trigonometría es demasiado fácil pero como a 7 7 como a 3 ¿Cuánto les dio? 7,0. No sé qué tarro, ¿no? Erróneo es este, pero me dio 7,7. Muy bien, muy bien, está muy bien, mira, los dos dan igual. Ah, entonces es una escuadra exacta, ¿no? Es correcto. ¿Cuánto mediría este ángulo si este mide 90? Si ese es 90 grados, sería 45 grados. Exacto, si todo está... 45 grados. Es correcto. ¿Sí ven? Así de fácil la trigonometría. Eso se utiliza bastante en la construcción. Para allá y para nosotros, nosotros en muchas ocasiones decimos, pero la matemática ¿para qué me sirve? Pues resulta que empíricamente nosotros aprendimos muchas cosas, ¿sí? Digamos que, no sé, de pronto siendo ayudante hasta que llegué a ser maestro y aprendí a sacar escuadras, aprendí a preparar niveles y demás, ¿cierto? Pero miren que la matemática nos lo muestra todo a nosotros, ¿sí? Si nosotros de pronto estudiamos un poquito más, pues ya entonces ya no vamos a ser constructores, ya no vamos a ser maestros de obras, sino vamos a ser de pronto el arquitecto o el ingeniero que maneja todo esto. Es correcto, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque pasamos de hacer esto empíricamente a materializarlo de una forma así matemática en la que le damos sentido a lo que estamos construyendo en el mundo, en el papel, ¿cierto? Entonces es por eso que a veces dicen, uy, pero es que el ingeniero no hace nada, pero resulta que el ingeniero se mató haciendo todos estos cálculos para que los maestros de obra, pues, lo hagan, lo conviertan en un edificio, ¿sí? Pero todo esto es lo que nosotros encontramos en la vida real, es tal cual, ¿listo? Vamos a ver si alcanzamos a hacer otro, ¿listo? Vamos a ver si de pronto alcanzamos a hacer otro. Vamos a hacer este, que está aquí. Esto le vamos a llamar H. Este va a ser un ángulo alfa otra vez. Alfa, y esto va a ser el cateto adyacente. Vamos a cambiarlo un poquito. El cateto adyacente va a ser igual a 3. Alfa va a ser igual a... ¿Qué les digo yo? Ya usamos el 30, ya usamos el 45. Digamos que alfa es igual a... 50 grados. ¿Cuánto vale H? ¿Y cuánto vale CA? Perdón, CO. ¿Cuánto vale H y cuánto vale CO? Piensen un poquito... ¿Cómo usarían esta fórmula? ¿Cómo usarían esta fórmula para hallar H? ¿Cómo usarían esta fórmula para hallar H? Entonces, es muy fácil. Miren. La fórmula me dice... Seno de alfa. ¿Me dejan encendida la luz, por favor? ¿Qué si me dejaban encendida la luz? Seno de alfa es igual... ¿A cuánto es igual el seno de alfa? ¿Quién me dice? 50. 50. Bueno, muy bien. Esto sería 50. Entonces, coloquemoslo de una vez. Hagámoslo un poquito más pequeño. ¿Listo? Entonces, ¿qué número hay? 50. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? ¿A qué va a ser...? Cateto opuesto. Muy bien. Cateto opuesto. Sobre... Sobre... Light button usa... Bueno, aquí da la casualidad de que me falta el cateto opuesto y la H. Entonces, no puedo usar la función seno en este caso. Entonces, ¿cuál función debería usar? Que si tengo el cateto adyacente. Entonces, voy a usar la función... Uy, me quedó horrible. Voy a usar la función... ¿Qué? ¿Qué función uso? Coseno. Muy bien. La función coseno. La función coseno sí me aplica el cateto adyacente. ¿Listo? Entonces... Yo necesito despejar H. H... Es igual... Al cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 3. 3. Muy bien. A3... Sobre el coseno... ¿De cuánto? ¿Cuánto les da eso? 3 dividido el coseno de 50. Entonces, vayan a sus calculadoras. Denle vuelta. ¿Listo? Y van a escribir... 3... Dividido... Coseno... De 50. ¿Cuánto les dio? Venga, me cambiaron la silla. ¿Ya? Sí. Hasta ahorita que digo en cuenta. ¿Cuánto les dio, niños? 4.6. 4,6. Perfecto. 4.66. Ah, sí. El resto ya son agregados. 4,667174. Correcto. Ah, y en fin. A mí me dio igual ahí. Perfecto. ¿Cuánto les da CO? Ustedes ya tienen la H. Entonces, ahora sí pueden usar la función seno. Usenla tal cual como la usamos aquí. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Sería seno de 50 por 4.66. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? 3.52. ¿No? 2,9. Bueno, creo que es 3.56. Me dio 3.52. Ah, ya. Por los decimales. Seno por 50. Sí. Sí. 50 por 3. Sí, por los decimales. Sí, entonces, bueno, digamos que 52. ¿Listo? Sí, porque ya es bastante decimal. Ajá. No nos vale el número exacto. ¿Y listo? Sí. Entonces, estos son los principios básicos de trigonometría. Esto se lleva mucho más allá porque hoy solamente nos dio el tiempo para usar el seno y el coseno. ¿Sí? A mí lo que más me gusta es la matemática. No me gusta más. Ahí. Genial. Y como se pueden dar cuenta, la clase es muy fácil, ¿cierto? Yo trato de que sea como... En sí yo soy constructor. Sí. Ah, sí. Trabajo. Soy maestro de obra ya hace ya varios años. Ah, entiendo. Sí. Entonces, he visto bastante lo que es la escuadra y... Pero yo lo hago es a lo... A la vez sí como yo aprendí a lo... Empírico. A trabajar las áreas más rápido. Sí, a lo empírico. Entonces, está muy bien, está muy bien. Sin embargo, pues, para que se den cuenta, a veces la gente dice, no, es que las matemáticas no sirven para nada. Pero, pues, aquí está la demostración de que todo eso que nosotros hacemos en la vida, en nuestro diario de vivir, lo usamos todo el tiempo. Estamos hablando todo el tiempo matemáticas, funciones, geometría, ¿sí? De pronto, cuando van a calcular la baldosa para un piso, ¿sí? Todo eso es matemáticas, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, de que las matemáticas sirven y muchísimo. Bueno, por el día de hoy se acabó la clase. Tengo que editar clase, pues, en el otro curso. Espero, pues, hayan aprendido mucho. Si me programan otra clase con ustedes, porque, pues, como ya estamos casi finalizando, corte. Entonces, si me programan otra clase, entonces nos le dedicamos a matrices, porque es una tarea que nos había quedado, pues, de la primera clase. ¿Listo? ¿Listo?